Buenos días, hoy, domingo 19, es un día muy particular. Quiero avisarle a toda la provincia de Santa Cruz, pero después dirigirme especialmente a Río Gallegos por las características de los acontecimientos que tenemos que informar. La información nos está dando que cada uno de los positivos nos está contagiando a más de 10 personas. Y esto implica que no es un problema de lo que pasa en los negocios, no es un problema de lo que pasa en el tema del taxi, no es un problema de la vereda, es un problema de las conductas que estamos teniendo en el interior de la casa cuando nos juntamos con otros actores y en el área de trabajo. Las indicaciones expresas de que no estamos de fiesta se están terminando. Hace un rato nos reunimos con el comité del hospital, de la misma mañana que anoche, con el personal que está ocupándose y que ya está muy saturado y cansado por la magnitud que tiene el cuadro. Eso está representando ya una dimensión de alerta con mucha tensión en Río Gallegos. El resto de la provincia se mantiene con datos negativos. Vamos a hacer ahora un refuerzo y un esfuerzo en el sector salud. Esto me dirijo especialmente a la ciudad de Río Gallegos. La cantidad de contagios está indicando que las conductas están haciendo que habitantes de la comunidad, a través de los encuentros que se tienen, de las actividades, un positivo nos está contagiando a más de 10 personas. Ese es un indicador muy negativo para el control. Este brote tenemos que controlar entre todos. Yo les pido encarecidamente que ahora, teniendo en cuenta que mañana se celebra, se festeja el Día del Amigo, la amistad en este momento, es hacer el bien al amigo. Tengo que tomar conciencia de que compartir el mate, no tener la distancia de los dos metros, estar teniendo conductas de no mantener la higiene y el tapabocas, es lo que nos está produciendo esto en Río Gallegos. Y no es una persona, son numerosas personas. Así que no empecemos a buscar un responsable, un culpable, porque es lo que estamos haciendo entre todos en distinto nivel. Vamos a reforzar un poco la actividad en el hospital para poder dar satisfacción a la demanda. Vamos a pedir al área privada que nos dé una mano. Vamos a aumentar el staff de los que están atendiendo para los hisopados. Ustedes a lo largo del día van a tener información de esta situación. Pero estamos a un paso de tener que cerrar todo lo que habíamos habilitado. Así que yo les pido que no tengamos un Día del Amigo. Tengamos numerosos Días del Amigo. El Amigo de hoy es que logra que todos suspendan esos encuentros que están haciendo. El Amigo de hoy es el que nos da una mano para darnos cuenta del riesgo que estamos haciendo correr, no solo a los amigos, sino a nuestra propia familia. El Amigo de hoy es el que dentro de la pandemia busca lo mejor para el Amigo. Esa es la mitad que nosotros tenemos que mantener. A lo largo del día en el hospital se está trabajando para poder atenderse. Van a informar de los positivos y hay que hacer todo el seguimiento de los contactos que corresponden. Pero les pido a todos que en esta tesitura, donde tenemos que pensar nuestro comportamiento, no, pongamos en nuestra ficha mental, pongamos en nuestra idea que soy un portador sano, que yo tengo el virus y puedo contagiar con los que estoy. Que ese pensamiento nos haga revisar nuestras conductas. Compartir el mate es significar poner en riesgo a las otras personas. No estar manteniendo la distancia o el tapabocas es poner en riesgo al conjunto. No higienizarme, no mantener las conductas dentro de la casa es poner en riesgo a los familiares. Les pedimos en carecidamente que cuidemos a los adultos. No les tengo que informar nuevamente de que es el grupo del riesgo de la misma manera que a personas que tienen alguna otra enfermedad. Cuidémoslo, tengamos esmero. El amigo de hoy es el que no nos da un abrazo, es el que evita el abrazo. El amigo de hoy es el que me hace entender que entre todos tenemos que frenar este brote. Desde el Estado y de la estructura vamos a ir tomando las medidas que son, pero no son suficientes si no tenemos la conducta dentro de la puerta donde nosotros cerramos. No es suficiente si nosotros no la mantenemos en los lugares donde estamos. En el día de hoy le pido que reflexionemos y a todos los que quieren celebrar la amistad, esos valores entre los seres humanos, entendamos que hoy el mejor mensaje es no saludarnos, hacerlo a la distancia y recordando las medidas que tenemos que hacer. Río Gallego tiene un reto. Entre todos, cuidemos y tratemos de que este brote se concluya. En este momento, el espacio de contagio lleva a un montón de gente a contagiarse. Por lo tanto, cuidemos esos detalles. Encarecidamente, vuelvo a decirle, el mejor amigo de hoy es el que evita esos acontecimientos que nos llevan a aumentar el riesgo en cada uno de nosotros. Muchas gracias.